Míralas de la oreja, bicho. Llegamos al lugar mágico donde las chicas les gustan. Mírenme, vos, pobrecito, este leo, aquel día se sentó allí, ¿verdad? Estaba mojado, el volado. Y viera cómo se había hecho, como que se había orinado, ¿verdad? Y peor que dice que cuando bajó en el sepijo se iba fijando y se tocaba lo mojadito y venía colabrando, así viera, pues pobrecito. Que no había buena cubeta, ese día no echaba el chorrito, quizás. Bien, había. Sí, arriba había sacado, sí, pota. Bueno, hoy nos han castigado ahí con el agua. Con todo, de lejos. De lejos, de la cubeta, y yo dije, yo no tiene. Ay, no. Esta bicha. Bueno, entonces, ¿verdad? Deja de espaldas, es que sí, sos tremenda. Y la llave aquí la han dejado. Han dejado la llave aquí para... Llega para hacer un bicho pícaro ahí. Ay, se la va a llevar. Con todo, de la moto, salud, pues. Sí, no te asolí así, pero te voy a poner allá porque aquí no... No, no, no es llamada, creo que es teléfono. El teléfono se ha ayudado al mensaje. No, pero... ¿Será? Sí, claro. Todo es bien rico. Y de acuerdo se han puesto. Mira esa bicha cómo va. Otra vez. Otra vez. Otra vez tú. No, pero no es roja así, es como color zapote. Ajá. Bueno. Entonces, estamos acá en otro video con las chicas. Estamos acá por no estar allá, como dicen. Hace de que llevándoles un video más ahí para todos ustedes. Esperando el video sea de su agrado. Esperando les guste. Esperando no den ese dedito hacia arriba. Para arriba, mi gente. Para arriba. Para arriba, para abajo, ¿no? Para abajo ni para agarrar impulso, ni que se la cruce por la mente. No, ahí, ¿verdad? Pidiéndoles ahí, pues, de su apoyo. Que nos sigan apoyando. Que sigan ahí comentando qué les parecen los videos acá con las chicas. Yo sé que hay muchas personitas por ahí que dicen, ¿no? Pues, me encanta que graben ahí solas. Pero van a haber ocasiones que nosotros vamos a andar con el grupo. Porque hay lugares, pero es que nosotros quisiéramos ir. Pero solo las hembras nos dan miedo. Tenemos que andar ahí a los hombres también con nosotros cuidando, ¿no? Sí, los guardias. Los guardias. Viene por allá, está jugando. Por eso, por esas razones, miren. Allá pueden ver, no andan con nosotros. Miren, allá está el otro prendido, como que es el hombre araña en la pared. Y el otro. Mira, uno parece hombre araña ahí pegado en la pared. El otro anda ahí con todo. Y el otro allá haciendo mezcla. A manera que ahorita de todo un poco, miren, le están haciendo por ahí. Y ni Nelson no lo puede incorporar así porque, imagínense, cómo se va a sentir en medio de tanta mujer, ¿verdad? Ajá. Se va a sentir raro él andar así. El único. Se va a declarar de Claudia. Ay, Claudia, si te está viendo, va a decir. Por ahorita, pero nosotros le estamos ayudando que no salga de ahí. Ahorita lo tiene escondido. Ajá. Qué bárbara esta bicha. Ah, qué malilla. Mira, y si ve el video Nelson o como hay más suscriptores ahí, ¿verdad? Y le digan, mira Nelson, lo que dijeron estas bichas ahí de vos. Me hicieron dudar el cabello. Nada. Nada, ¿dijeron? Nada. Aquí lo estamos esperando, siempre para molestar. Pues, no es que piense que hace falta la joderera. Hace falta también, así se los vamos a decir. Nos hacen falta, no, a veces nosotros de broma decimos, no, así las hipotas igual. Pero no, la verdad que sí, hacen falta. ¿O no, Esmeralda? Así es. ¿Va que sí? Imagínense tanto tiempo que hemos pasado así juntos. Sí. Y esto, o sea, uno se acostumbra al ambiente, pues, más que todo. Porque, o sea, así podíamos hacer los juegos. O íbamos a caminar bien lejos, ¿verdad? Ajá. Íbamos a cosas y cosas así. Porque sabíamos de que ahí andaban ellos. Sí. Y iban allá por los cañales. Correcto. Y ahorita no. Ha sido más lo que hemos pasado juntos que lo que hemos estado así sin ellos ahorita y nos han hecho gran falta. Así es de que porque no lo sabían, cipotes, ustedes nos van a ver ahí. Sí, nos hacen mucha falta también. Así es de que nosotros vamos a... Entonces, pues, nosotros ahí, ¿verdad? Para que ustedes no se queden sin videos, nosotros tratamos ahí de llevarles videos aunque sean nosotros solas. Así es de que esperando ahí contar con el apoyo de todos ustedes, ¿verdad? Como se los digo, si ustedes no estuvieran ahí, pues, presentes en cada video, pues, no tendría ningún sentido llevarles los videos ahí. Y nosotros, ¿por qué les voy a decir? Hay veces que uno, como dicen, hace... Da el todo por el todo, dice uno. Cuando más planeado uno hace un video es cuando las personas menos... Menos lo miran, porque ya ha pasado así, ¿verdad? Porque a veces hemos planeado videos así, ideas y todo eso. Y es cuando las personas menos miran el video. Ay, no, y creanlo, que no sé qué, cuando pasa eso. Ay, no, digo yo. Entonces, nosotros, pues, ahí tratando ahorita, juegos no les podemos hacer. Por lo mismo... ¿Eh? ¿No hay lugar donde hacerlo? No, no hay. Está, bueno, lo que era canchita donde lo hacíamos, preocupado, montón de tierra, pero ya poco a poco vamos a ir desalojando ahí. Así de que, nomás ahí, pues, que nos tengan paciencia para mientras se nos incorporan estos chicos, chicos y chicas. Si se quieren incorporar después, pero si no, entonces, ellos... Si no, entonces ellos se lo pierden. Vaya, acá tenemos la primera bailarina de acá, de El Quebracho. No, esta está en El Quebracho, ¿verdad? Pero ella de Miss, Miss Delicias. Así de que, si usted es verdad, no sabía de qué lugar esta bailarina nos visita, es de... El Cantón, Miss Delicias. Junto a Selena. Junto a Selena. No, 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 no. Es más que ahorita con el viento todas vienen para la cárcel. Ya ahorita la Selena viene despeinada. Ya te creció mucho. La despeinada, ajá, ajá. A ti te dicen la despeinada. Es que ya le creció el cepillito, mira, va, está a Selena. Y ya no me lo voy a cortar. ¿Y por qué, vos? Porque no, si te quedaba. Mira, es que está arrepentida porque nosotros le pusimos así, dice el nombre. No, es que molesta. ¿Te gusta? ¿Te gusta que te digan Selena o no te gusta? Selena. Más o menos. Más o menos. Pero Selena, ¿qué eres tú? No, lo que pasa es que aburre, o sea, hostiga el pelo en la cara. Yo pensé que no, el nombre. ¿El nombre? Yo pensé que ya la habían hostigado. No, madre mía, dije, madre mía. Ay, no. El pelo así en la cara molesta bastante. ¿Y la Esme? ¿Cómo ha sentido el cepillito? No, pero esta no se le echa de ver, vos. Sí, que la Esmeralda no lo hace. No, no se le echa de ver, fíjate. No. Solo me lo hago para el ladito. Bien lisito el pelo, esa abicha. ¿Quieres ver? No, es que como yo no lo tengo bien cortado, por eso es. ¿Por eso? Sí. Y también la Flavia sí se lo cortó bien, se lo arregló después. Y yo ya no. Ah, pues por eso. Mira, mía, no me crece de cuando me crece. No, no te crece. No, no te crece. La Erika, ¿dónde es el arreglo aquí? Ya le están en las mechitas acá, ve. Ay, no, ve. Pero no salían más antes. Mira, mía, me crece. Ya te crece. Rápido. Rápido y furioso. Rápido. Paso de punto. Rápido. Rápido y furioso. Rata de dos para atrás Te estoy hablando así Gavilán, pollero Gavilán, Gavilán, Gavilán Te llevas, te me apoyas, Gavilán A mí con un gran roncho me salió aquí Ay, no Para atrás, para atrás, para atrás Es que ahorita, miramos Ahorita todos están logrando su corita ¿Qué pasó? Bueno, están Todos están logrando acá su corita Bueno, entonces así nos vamos a ir despidiendo Y nos vamos a ver en un próximo video